Saludos amigos, mi nombre es Cristian Rosa y bienvenidos a nuestro canal, donde compartimos información relevante sobre diferentes comunidades, su desarrollo, los planos, los precios, incentivos y las diferentes opciones que usted tiene en el momento de escoger su propiedad. Acompáñanos. Bienvenidos a San Clau, una de dos comunidades incorporadas en el condado de Oceola, la otra siendo Kizini. San Clau fue fundado en 1909 y fue el hogar de mayor concentración de veteranos del Ejército de la Unión del Sur. De ahí su apodo, la ciudad de soldados amistosos. Según se informa, la planta de azúcar más grande de la nación operaba en los fines de los años 1800, ubicada en San Clau. Algunas personas creen que el nombre de la ciudad tiene raíces francesas, mientras que otras dicen que puede provenir de las grandes nubes blancas que se elevaron sobre el molino durante el proceso de refinación. En el 1911, San Clau fue incorporado como ciudad, introduciendo lotes de uso comercial, más tierra de cultivo y ganado. Los primeros mil lotes se vendieron a $50 dólares cada uno, y el precio luego aumentó a $100 dólares por lote. Definitivamente, San Clau es una ciudad de mucha historia y raíz cultural. Hablemos un poco sobre su geografía. San Clau está ubicado en norte del condado de Oceola, ruta 192 cuando nos dirige hacia la ciudad de Melbourne y parte sureste de Orlando, con la nueva región, colinando con Lake Nona, ruta Narcusi. San Clau ofrece gran variedad de entretenimiento y estilo de vida para toda la familia. Abundancia de parques naturales, restaurantes auténticos y grandes desarrollos residenciales. San Clau es parte de la área metropolitana de Orlando, Kissimmee y Sanford. Hogar para más de 53 mil personas. El área oeste de San Clau es la parte que ofrece mucha de su historia. Esto es de camino hacia Kissimmee y Disney, donde las calles son nombradas por los Estados de la Unión. El crecimiento de nuevos desarrollos residenciales y comerciales se encuentra en la parte este, cual ofrece campo abierto para mucho crecimiento. En esta área se encuentran varias comunidades para personas activas de 55 años de edad y comunidades cuales ofrecen grandes comodidades para toda la familia. Hoy nos encontramos en Twin Lakes. Twin Lakes es una comunidad de control de acceso por Jones Homes, una de varias comunidades en Florida Central ofreciendo gran estilo de vida para adultos activos de 55 años de edad o más. Con una educación ideal en las tranquilas orillas del lago Life Oak, donde puedes disfrutar de paseos en bote, callar y comodidades estilo resort. Twin Lakes ofrece 15 diferentes planos, precios comenzando a los 230 mil y hasta planos sobre medio millón. Twin Lakes ofrece diferentes amenidades. Ofrece piscina con cabaña, innacio de última generación, salón de reuniones, canchas de tenis y baloncesto, muelles para su barco y su kayak, espacios verdes y parques para su mascota y piscinas estilo centro turístico con su barco. Qué excelente esta comunidad. Como pudieron ver, las amenidades aquí son excelentes. Aquí hay piscinas estilo resort, hay piscinas para hacer ejercicio, aquí hay gimnasio, aquí hay áreas verdes para caminar, hay un muelle. Dentro de la comunidad hay un restaurante aquí dentro. Excelente, excelente. Y aquí, Jones Homes, uno de los mejores constructores en todo Estados Unidos, está estableciendo esta nueva comunidad para personas activas de 55 hacia adelante. Esta comunidad se llama Twin Lakes y como pudieron ver, el control de acceso. Y ellos exhiben aquí al total de cinco diferentes modelos. Los planos de ellos comenzando de 1.700 pies cuadrados, dos habitaciones, dos baños, comenzando alrededor de los 280 hasta casas de sobre 5.000 pies cuadrados, de cuatro habitaciones, tres baños. Todo depende para escoger, ¿verdad? Acoplarse a su estilo de vida. Aquí tenemos estos cinco modelos, todos son de diferentes fachadas, diferentes características, cual yo pienso que si estás buscando algo para retirarte a un sitio de llamar casa, aquí lo vas a conseguir. Bueno, amigos, bienvenido a uno de los modelos de Jones Homes. Este plano, Smyrna, tiene tres habitaciones, dos baños, garaje para tres vehículos, alrededor de 3.100 pies cuadrados. Y con toda esta plenitud, todo este espacio abierto, esto no es un clubhouse, esta es la casa. Esto es una de las casas de varios modelos que ellos ofrecen. Como pueden ver, todos los entonos, todos los entoques que ocurrieron aquí son excelentes. Jones Homes se exalta en las características de ellos, especialmente en toques de lujos. Como pueden ver, esta cocina ofrece tremendos, tremendos tonos, colores, los pisos, las altitudes, estos techos, las lámparas. Todo, todo, todo ofreciendo un lindo estilo de vida. En conjunto, una comunidad bien compuesta, bien hecha por el builder número uno en construcción nueva en Florida. Es Jones Homes. Y como pueden ver, esto es una comunidad 55 hacia adelante. Si usted se imagina retirarse en este ambiente en Florida, donde parcialmente, casi todo el año, hace sol. Es un ambiente bonito, buena gente, buena música, buena comida. Totalmente una área que se la recomiendo. Estamos nuevamente en el área de San Clau, se los recomiendo, buenos precios. Este plano, ofreciendo todo este espacio, está como siendo los 430 mil, más o menos por ahí, depende del lote que usted escoja. Y las opciones. Y para darle un repaso de lo que está pasando en la comunidad, ahora mismo, esta comunidad Twin Lakes, esta es la segunda fase. Aquí vienen cuatro fases. Ahora mismo tenemos 500 casas y en total esperan 2000 propiedades. Y como pueden ver a mis espaldas, miren esta hermosa piscina. Yo cuando finalmente entré aquí en el día de hoy y vi esta piscina, no sabía ser una fuente, un área de recreo. A mí realmente es algo hermoso. Pero demuestra la calidad, demuestra los productos, los entoques que ellos incluyen en su construcción. Ellos realmente sobrepasan las expectativas de muchos de nosotros. Y como pueden ver este espacio, demuestra eso. Imagínese usted retirarse aquí con su familia, disfrutar esta piscina. Después de un día de estar de tienda o de visitar a la familia, viene a su casa, puede tener varias actividades aquí. Entre lo que viene ahora, las navidades, acción de gracias, 4 de julio. Pasarla aquí bien lindo, un tiempo bien rico con su familia. Este tipo de calidad lo va a encontrar con John's Homes. Nuevamente, si estás buscando una comunidad de 55 hacia arriba, para adultos activos, te la recomiendo. Como siempre, un placer hacer estos videos para ustedes. Si les gustó la información que viven el día de hoy y desea más información sobre esta comunidad u otras en el área, bien sencillo, comuníquese con nosotros o síguenos en las redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.